¡Muy buenas a todos, familia! Soy Petipi. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impacto. Hoy tenemos un análisis curioso. Os voy a explicar, porque esta cuenta tiene condumio, ¿vale? Hablamos de una cuenta de una persona con dineros, ¿vale? Hablamos de una persona que tiene personajes C6, lo habréis visto en el título, que le ha metido dinerito, dinerito. Sin embargo, esta persona no le apetece mucho explorar, ni hacer misiones, ¿vale? No le apetece mucho hacer en general, bueno, 30% de exploración, 41% todavía, ¿no? Digamos que no es una persona que le apetezca esa faceta del juego. Es interesante, desde luego, es interesante, ¿vale? ¿Por qué? Al final, lo mejor del juego para muchos, lo mejor de Genshin Impact, ¿no? Es la exploración, y los terrenos, y la música, y los puzles, los cofres... Mirad, 44, 51... Bueno, un montón de sitios que ni ha pisado. Es que ni los ha pisado el cabrón. ¿Vale? O sea, quiero decir... ¿Qué es lo mejor del juego, gente? Aparte de los personajes y todo el rollo. Bueno, pues, ¿no? Habrá gente que le gustaran más las citas, habrá gente que le gustara el housing, habrá gente que le gustara la pesca y tal, pero lo que casi todo el mundo coincide, casi todo el mundo coincide en que lo mejor del juego es un poco el combate, y los personajes, y las waifus, y los jubandos, y luego lo que es el mapa, la exploración, los gráficos, pues los paisajes, ¿no? Que es increíble y todo eso. Bueno, tenemos una persona aquí que pisó Sima lo justo. Vamos a mirar, ya que estamos, el tema de misiones, sí, tiene misiones para completar, por supuesto. Misiones legendarias, esta las tiene por desbloquear. Las citas... ¿Te gusta Diona? Noel y Bennett, bueno, mira. Bueno, yo tampoco voy muy bien en citas, así que no puedo criticar, ¿vale? Entonces, este jugador en concreto dejó de jugar durante meses, ¿vale? Vamos a ver cuándo comenzó a jugar, y vamos a ver un poquito... Vale, empezó al principio, Amber, ¿vale? Hostia, hostias, hostias. Le faltan electroculos. ¡Nivel 3! Eh, bueno, vamos a ver cómo tiene el árbol de Narukami. Pero probablemente no lo tenga el 50. Espérate, Zongli, ¿qué haces, tío? ¡Nivel 22! Vale. Bueno, pues ya veis, ¿no? Tenemos a un jugador que no ha jugado muchísimo al juego, al menos en el apartado de exploración, cofres, misiones y tal. ¿Vale? Se ha dejado incluso, pues como podemos observar, varios templos de estos y eso. Vamos a mirar el abismo, ¿qué tal lo tiene? Y a partir de ahí analizaremos los personajes. ¿Vale? Pero es bastante curioso, es un caso curioso, no es lo normal. Yo sé que hay gente que no tiene tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí lo que sorprende no es que juegue poco. A mí me es igual, hay gente casual, hay gente que juega poco, hay gente que tiene pocas horas, porque trabaja, porque estudia. Es totalmente comprensible eso, ¿verdad? Es lo más comprensible del mundo. Pero el contraste, el contraste viene luego, claro. A ver, 34 estrellas, 12. Junio y mayo. 2022, mayo, abril, abril, aquí estuvo jugando marzo, febrero. Aquí, ¿veis? Aquí lo dejó un poco abandonado. Enero, enero, noviembre, diciembre, nanay, julio, aquí lo dejó en 2021, julio, noviembre, unos cuantos meses, junio. Aquí no jugaba mucho, desde luego, fijaros, poquitas estrellas, tal. Pero de repente, ¡pum! 34 estrellas. ¿Y la causa de esto? ¡Hostias! ¿Cómo le digo yo ahora a la gente que ser ballena no solucionará? ¡Vaya cetáceo, tú! ¡Oh my fucking God! Ya no puedo, ¿eh? ¡Oh my God! ¡Pum! El arco de Yelan, el arco de este, la espada del cual, su amo, su lanza, R5, pim, pam, pum, pim, pam. ¡Hostia bárbara con luna! Tres candados terrenales, dos oraciones perdidas, una con de Jade para Yunjin, why not. Razor con espada de sidia nivel 1. A ver, a ver, hay algo aquí que podemos ver, muchas armas de nivel bajo. Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta un poquito que van de la mano las cosas. Os dais cuenta de que es un jugador que le ha metido mucho dinero al juego para tener muchos personajes C6 y armas. Pero por otro lado se nota que no todo es ballenear, no todo es meterle dinero al juego. Puesto que, mira, tiene un montón de armas sin subir, un montón de armas de nivel bajo. Artefactos tiene pocos de nivel 20, mirad, ya estos ya no son de nivel 20. Mirad la cantidad de trabajo que realmente tiene, que no se hace pagando, no se hace con dinero. Es igual el dinero que tú le pongas al juego. No puedes comprar libros infinitos, no puedes comprar resina infinita, no puedes comprar piedras de armas infinitas, ¿sabes? No puedes comprar de todo infinito. Lo único que puedes comprar infinito son moras, ¿vale? El resto de artefactos, libros, no las puedes. No puedes, no puedes. Es igual el dinero que le pongas, ¿vale? El juego te va a requerir igualmente de jugar. Entonces, ¿qué pasa? La exploración es una gran forma de acumular recursos. Yo siempre soy muy pesado con esto, ¿vale? Aquí en Mondstadt, bien, le metiste caña, pero luego ya dijiste, bueno, a tomar por culo. 57, Sima, ya estás hasta la polla de explorar, ¿no? Eso en qué se traduce? En 300.000 millones de cofres. ¿En qué se traducen 300.000 millones de cofres? Protogemas, cristales para armas, artefactos pochos, libros de todos los tipos, mora, experiencia, bla, 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 ¿vale? Todo eso, todo eso te da un montonazo de recursos. Libros de talentos, los objetos para subir las armas, ¿vale? Entonces, sí, vemos que ha balleneado lo más grande, se ha centrado en los personajes que ha utilizado más clave y tal, y ha conseguido pasarse el abismo full estrellas. Que por otra parte es normal porque ha balleneado bien duro, ¿sabes? Esa va balleneado bien fuerte. Shogun C2 también. Entonces, yo, según la persona esta, no quiere, no quiere, pues no le mola tanto explorar. Entonces, yo no le voy a obligar a nadie a que explore y que haga todo el contenido del juego, ¿vale? Pero, desde luego, sí que lo que podemos hacer es ver, aparte de tus personajes C6, cómo los tienes y cómo mejorarlos, etcétera, etcétera, que a otros personajes podrías meterle un poquito de caña para ayudar y, sobre todo, para hacer brillar a tus personajes C6, ¿vale? Vamos a ver un poquito, una pasada rápida por todos los personajes. A ver, buen, bien, poca recarga, quizá un poquillo más, no estaría mal, pero está bien. ¡Pum! Arma R5. Me cago en Dios. Talentos. Eh, bro, súbeme al Ushi, pero cagando leches. El Ushi lo tiene al 6. Al 6, súbemelo, ¿eh? Arma R5, era R5 la arma, sí. Súbeme el Ushi, ¿eh? No me falles, ¿eh? Y los básicos también, hombre. Súbelos al 9, por lo menos. Bennett, con un artefacto menos. Y los artefactos al 0. ¡Tío! Toma. ¡Pavonius! Bueno, bueno, bueno. Bueno, tenemos una opción interesante, por lo menos, ¿eh? Vamos a ver cómo está este señor. Nivel 80, buen balance, algo de energía. Daño a Nemo. Y el set. Le falta una parte del set, pero bueno. De momento es funcional, ¿vale? Habría que subirlo al 90. Los talentos, 8, 7, 8. Bien, 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 bien. 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 41 cash de vida, full vida. Con Borla Negra, bien. Buen Zhongli, defensivo, baja resistencia. Es lo que tiene que hacer, ¿vale? No sé si tiene mucha recarga o balance. No tiene buen balance, o sea, es Zhongli defensivo, ¿vale? Está bien, correcto. Jutao, 30 cash de vida. Quizá no tiene muchísima vida. Tiene perdición del dragón, o sea que va a vaporizados. 42, 30, 40. Está poche. Está poche. Está poche. Le falta probabilidad de crítico. 70 debería tener. Entonces, claro, tendrás casco de daño crítico, supongo. Ah, no, tienes casco de probabilidad. ¡Hostias! Pues te falta probabilidad en superstats, ¿eh? Claro, también tienes el problema, ¿no? Mítico problemón. De que, pues, al llevar esta lanza no tienes daño crítico o probabilidad de crítico. No está mal esta lanza, le viene muy bien, ¿eh? Le viene muy bien. Pero si llevas esta lanza, en cierto modo estás sujeto a necesitar probabilidad de crítico. ¿Vale? Necesitas más probabilidad de crítico. Tienes daño crítico, bono piro, ataque, no te va muy bien tampoco, daño crítico, daño crítico. Esto es lo único que tiene probabilidad de crítico. Si le pones el arma del pase, o sea, te queda un balance muy bueno. Muy bueno. ¿Vale? Muy, muy bueno. Ahora bien, vas a perder un montón de maestría elemental y vas a perder un montón de daño contra enemigos afectados por hidro o piro. Por lo cual, yo creo que, aunque vayas a pegar más crítico, quizá acabas perdiendo daño incluso. Bueno, yo creo que esta arma es una muy buena opción para Jotao, pero muy buena opción. Pero necesitas, yo creo, ponerle eso, más probabilidad de crítico. Otra opción sería ponerle al condejade, pero te da mucho ataque que no te interesa. Sí que te interesa el daño aumentado, eso sí, pero el ataque tampoco es como que te interese tanto y tiene mucho ataque básico. Que no está mal, es otra opción. Un bono piro, en vez de ataque, busca vida y probabilidad de crítico. Y ya lo tienes. Puede ser de cualquier cosa, porque al final lo más fácil de conseguir va a ser la flor, la pluma y el reloj. El reloj no es muy fácil de conseguir, la verdad. Pero bueno, quizá te sale un reloj mejor y si no, pues le dejas este, que tampoco, bueno, pues se va a ser. Bien, al 10, coronado, al 9, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, albedo, un poquito pocho, ya lo estoy viendo de entrada, pocho. Pero vas con la de 3 estrellas, no. Tienes un balance de crítico para que tenga sentido que llevaras un arma de 3 estrellas, la mítica, la del alba, pero parece ser que no. Así que te falta crítico, te falta, bueno, está un poco abandonado, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Vamos a ir más con Ayaka, que la tienes aquí, overpowered. Vale, a ver, 150 recarga energía, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el set este, perfecto, muy bien. Esta Ayaka está muy bien, no te puedo decir nada malo de esta Ayaka. 150 energía, encima vas con un arma que te da un daño increíble, esta Ayaka es perfecta, buen trabajo. Vamos con Yelan. Yelan, ¿cuánta vida? 25, poca vida. Claro, es que es buen artefacto en realidad, ¿sabes? Porque te da mucho año crítico, te da vida tal, pero no lo veo, ¿eh? Hay que farmearle a esta Ayelan, ¿eh? Hay que farmearle a esta Ayelan. Esto está bien. Podrías conseguir uno mejor, pero no está mal. A ver, vas con recarga energía, pero al tener este arco, necesitas recarga de Superstats, ¿sabes? O sea, sí o sí. Y en total llevamos falta por lo menos 20 de crítico. Recarga 184, está bien. Está bien, o sea, no está mal del todo esta Ayelan, ¿vale? Yo diría que no está mal del todo, el ataque no nos interesa, no está mal. Se podría pulir un poquito más, pero no está mal. Y el casco, pese a ser morado, gente, no está mal, ¿sabes? Farmea este set. Farmealo mucho, el emblema, porque te sirve con 324 personajes, ¿vale? Es muy bueno el set emblema, farmealo a tope y cuando puedas mejora tu Ayelan. Luego tenemos a Ganju también con su arma. 62, 141. No está mal el balance, supongo que será derretidos. Derretidos, perfecto, con el set correcto. Hay que subirle el básico un poco, pero bueno, no está mal al 8 porque está a 80, por lo cual no puede subir más. 62, tal, lo hemos visto. Bono, bueno, bien. Funcional, ¿no? O sea, es lo que tiene que ser. Esta señora, su arma, C2, por lo cual ya hace mucho daño con el set a medias. Obligatorio el set completo. Obligatorísimo, vamos. O sea, obligatorísimo, ¿eh? Tienes que farmear emblema, bro. Tienes que farmear emblema, sí o sí o sí. Súbele la elemental, que la tienes al 4 y va bien subirla. ¿Vale? Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Le falta probabilidad de crítico. Le falta recarga de energía. Está pocha. Y bueno, luego me ha dicho que mire como tiene Kiki C6. Vale, Kiki C6. Oye, ahí está. Chaelín abandonada. Sukrous abandonada. Chinkyo abandonado. Dion abandonada. Goro abandonado. Y eso que tiene Sarataki Ito. Cabrón. Lo he subido, por lo menos. Joder. Joder. Fis abandonada. No, que alguien me pare. Que alguien me pare. Ah. La cuenta antiteórica. No me jodas. Cuando veo tu cuenta siento como que te has cargado el abismo a base de bombas nucleares. Tenías un laberinto para aprender, para jugar, para ir adelante poco a poco, ir descubriendo cómo superar ese laberinto y has decidido tirar una bomba nuclear. ¿Has decidido tirar una bomba nuclear en vez de pasarte el abismo de forma normal? Ha dicho, pues mira, el ataque Ito C6 con arma R5. Ayaka C6 con su arma. Eso sí, Ayaka perfecta. Yelan le falta, pero también ahí está C6, ¿vale? Y claro, es que te has pasado el abismo full estrellas, ¿no? A base de bombas nucleares, tío. Porque incluso Shogun, que está C2 y tiene su arma, está pocha. O sea, una Shogun Free to Play C0 con captura de un jugador aplicado es 3.000 veces mejor que este Shogun. Vamos a compos. Vamos a compos. O sea, no te voy a decir todos los personajes que deberías subir que te van a ir bien en un futuro, en un presente y en un pasado. Simplemente me voy a centrar en los personajes que le has dedicado el tarjetón para chetarlos, ¿vale? O sea, literalmente tienes la opción de jugar esto, esto, esto y esto. ¿Qué te falta aquí? Albedo lo tienes abandonado y Goró abandonado. Cheta estos dos, pum. Tienes combo full geo, te olvidas. Bennett libre, Chinkyu libre, Yelan libre, Shogun libre, todo libre, ¿vale? Pum, combo casi todo terreno. A tomar por culo. Entonces, estos dos me los cuidas, los subes, los mejoras. Luego, tenemos Ayaka full chetadísima. Tenemos opciones diferentes de jugar Ayaka, ¿vale? Lo malo es que no tienes Kazuja ni el Vientos. Entonces, vamos a necesitar una Nemo. ¿Eres ballena? Sale Kazuja de aquí cuatro días. Tira por Kazuja. Aquí vamos a dejar un huevo libre por Kazuja. La gente decía que Mona y Diona. Es una opción, ¿vale? Es una opción. Se juega, ¿de acuerdo? La otra sería Kokomi. No la tienes a Kokomi, ¿no? Kokomi me gusta mucho a mí. Tampoco tienes a Shenge. Tienes opción de poner a Yelan o poner a Chinkyu. Que también está bien, pero es más para pegar un y target. No es tanto de Aria. Dionita y Kazuja. Luego, Ganju sí que es cierto. Ganju derretidos. Pues Ganju derretidos es esto, gente. Se juega también con Kazuja. Pero esto podría jugarse. Perdón, Zongli. Zongli, Zongli, Zongli. Cierto, Zongli. Zongli. La de Kazuja es precisamente la que no lleva a Chaelín. Pero en esta compo, Zongli es obligatorio. Porque si no, Ganju te cancelan y es imposible jugarla bien. Esta sería la compo de derretidos de Ganju. Luego tienes a Shogun. O sea, tienes esto, tío. Es que tienes esto, cabrón. Tienes a Shogun C2. Yelan C6 con su arma. Bro. O sea, Val National Destructor de Planetas. O sea, esto es Val International, ¿sabes? Seguimos con este equipo, ¿qué tal? ¿Vale? ¿Quieres jugar a esta señora? Bro. ¿Tienes Yelan C6? La C4 de Yelan le da más vida a Jutao. Y va a hacer que pegue más. Y mientras estás pegando con Jutao, con la ulti de Yelan activada, vas a pegar mucho más con Jutao. Es que, o sea, esto... Ya me gustaría tener a mí una C4 de Yelan para jugar con Jutao. ¿Con quién jugamos esto? Con una LF y Selle. Y con esto. Y sí, esto es una locura. Esto es un equipo muy bueno. Electrocargados, vaporizados, protegida, bajan las resistencias con este señor, no te van a pegar. La señora esta se cura entre... O sea, se baja la vida lo suficiente y se cura lo suficiente para estar pegando lo máximo. Te hace mucho más fuerte. Jutao por la vida y por la ulti. Tienes a Chiao por ahí, lo tienes trabajado, lo tienes balanceado. ¿Con qué podemos jugar? No sé si tienes a esta señora C4. Si tienes a esta señora C4, va sí o sí. ¿Vale? Pero tienes a Yelan. El combo de Yelan y Chinkyu lo subió el otro día, funcional, a más no poder. ¿Vale? Y tienes a Kuki que te ha salido. Pues toma Kuki. Pum. Ya está. Equipo full tocho. ¿Cuál es el problema que nos estamos viendo? Que tienes muchas piezas que no las tienes subidas. Y tienes que meterle un poquito de cariño. ¿A quién le tienes que meter cariño? Bueno, fíjate los personajes que hemos hablado. Hay que mejorar a Albedo. Hay que mejorar a Bennett, que lo tienes abandonado. Mona. Diona. Chinkyu. Sucrose. Chailin. Gorou. Luego Kuki también. Es que tienes varias variaciones. Luego Fish. Claro, tienes un montón de personajes aquí abandonados. ¿Por qué? Porque en vez de montarte un ejército para destruir el abismo, has enchufado tres bombas nucleares. Entonces, tus soldados son soldados rasos. Son full pochos. Son full pochos. Entonces los tienes que entrenar. ¿Vale? O sea, bro, me vas con el Capitán América para todo. ¿Sabes? Tienes aquí el Capitán América destruyendo todo y los otros soldados full pochos. ¿Sabes? Pues no. Pero para pasártelo bien. O sea, sé. Es que además, como jugador, ya sabéis que me gusta intentar entender todas las cuentas y cómo es la mentalidad de la gente de cada cuenta. Y claro, viendo que ahora mismo no te motiva mucho explorar, que te suda un poco explorar y hacer todo eso, te veo en cuatro días cansado de utilizar los cuatro mismos personajes. No sé hasta qué punto te sobra el dinero como para ir consiguiendo personajes C6 cada 2x3. Por lo que parece, el combate sí que te motiva. Y por eso he sacado los personajes C6 y sus armas R5. Entonces, te recomiendo que subas todos estos personajes que te he dicho para tener combinaciones posibles. Para poder jugar tu ataquito a gusto. Para poder jugar tu Ayaka a gusto. Y poder ir cambiando. Y hoy juego con estos y hoy juego con los otros. Son piezas del tablero, tío. Son piezas del tablero. En la ajedrez tienes peones. Tienes torres. Tienes alfileres. ¿Vale? Tienes caballos. Tienes el rey. Tienes la reina. ¿Vale? Y tú me vas con tres reinas. ¿Sabes? Y no tienes ni peones casi. Y sobre todo, cuando veis mis vídeos, cuando veis mis análisis, os volvéis locos porque lo que veis es una montaña de cosas que hacer y no sabéis por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Te lo digo yo fácil. El primer equipo que te he dicho, ¿qué te faltaba? Gorou y Albedo. ¿Vale? ¿No? Es lo que hemos dicho. ¿Qué tienes que hacer? Pues comenzar con Albedo. Dejas a Albedo bien, con su crítico bien, subes la habilidad elemental, de Albedo y fuera. Ya está. Albedo finiquitado. Y luego, Gorou. Le subes la habilidad elemental, le subes la definitiva, le pones el equipo que le tengas que poner, le farmeas un poco. No tiene que estar mega ultra bien, pero tiene que ser funcional para ayudar al ataque y le ayuda muchísimo. Y ya está. ¡Pum! ¡Vale! Equipo solucionado. Siguiente equipo que hemos dicho que no sé qué tal. ¿Por dónde comienzas? Comienzo por Shogun, que la tienes C2, que es un personajazo, pum, la pones a punto. Cuando acabes, pones a punto a Chinkyu. Y cuando acabes, pones a punto y así, pasito a pasito, pasito a pasito, ¿vale? No tienes que hacerte una montaña enorme de cosas que hacer, que te explote la cabeza, ¿sabes? Y digas, no, es que, claro, tengo que mejorar toda la cuenta y no puedo. No, tómate el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, luego el paso 4, y así, en cuestión de un mes, dos, tres, tu cuenta irá mejorando hasta el punto de que vas a tener una pool de personajes, un rooster de personajes, donde vas a poder disfrutar un montón de muchos combates con composiciones diferentes y gameplay diferente. Si tú, lo que quieres hacer ahora, es que los personajes que sigan saliendo, que te gusten, meter los C6 y su arma R5, y farmear para ellos solo, y ir así, y que tus composiciones sean esto, y quieres jugar así, y así es lo que te gusta, pues guay. Si es lo que te divierte, si es lo que a ti te gusta y lo que te motiva y tal, perfecto. Pero, si tú quieres ver a Arataki Hito hacer daño y disfrutar de tu Arataki Hito, lo mejor es que juegues para Arataki Hito, y cuando yo te he recomendado esto, es porque con esto vas a ver a tu Arataki Hito pegar probablemente más que con toda esa parte junta, probablemente esta parte tiene más DPS que esta full ballenoides, ¿por qué? Porque no tiene sentido esta composición, porque vas a pegar cargados, no vas a pegar con Yelan, tienes que cambiar de personaje para pagar con el otro, ¿lo entiendes? Esta composición full C6 quizá tiene menos daño que una composición con pies y cabeza con solo un DPS full C6 R5. Por último, vamos a ver las protas, me han dicho que va volando, ¿no? 52k de protas. Y 2000 más. Bueno, me voy a salir, gente, ¿vale? Antes de que me entre Nvidia. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Desde luego una cuenta rara, ¿vale? Una cuenta rara, simplemente el contraste es raro, ¿no? Que una persona que, digamos, tiene tan poco interés por explorar en general y tal, le meta tantísimo dinero en el juego, ¿no? Porque yo lo que veo es una cuenta descuidada en muchos temas, pero luego metes una cantidad de dinero que flipas. Entonces me parece, bueno, eso, que choca, ¿no? Que choca. A no ser que te sobre mucho el dinero y te sude la polla el dinero. Entonces, en ese caso, pues supongo que... No sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Espero que os haya gustado este vídeo, esta revisión. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace.